Lugo recupera durante tres días sus orígenes romanos y castrechos. Parece que el imperio está conquistando España desde Lugo. Y bueno, nos parece una idea bonita, pero sobre todo porque lo está conquistando con alegría. Lo hace con juegos, fiesta, diversión y comida. Nos trabajamos por toda España, puedo decir que es el evento que más gente puede mover. Los hoteles de la ciudad a reventar con multitud de visitantes. De Galicia en general y después los focos de siempre, donde hay un lucense trabajando, allí se viene a disfrutar estos días. Y entonces, sobre todo Madrid y las grandes capitales. Conocemos las guerras cantabras que tenemos allí. Entonces, a conocerlas de aquí. A mí lo que me llama la atención es la cantidad de gente que se puede reunir fuera, fuera de lo que es el campamento. Es lo que más me llama la atención. La ciudad se viste de gala para dar la bienvenida al ar de lucus. Más de 200 actividades aptas para todos los públicos. No hay excusa para no ataviarse para la ocasión. La moda romana llega incluso a las embarazadas. Los hacemos nosotros, no hacemos dos iguales, todos son diferentes, luego se lo adaptamos a la persona. Muchas compras de última hora y algún que otro freno, el que impone la propia crisis. Este año la gente que tiene un traje antiguo le viene a comprar una capa, a comprar complementos, pero bueno, ya se queda con su traje antiguo. Lugo espera recibir este fin de semana 400.000 visitas. Lugo espera recibir este fin de semana 400.000 visitas. Lugo espera recibir este fin de semana 400.000 visitas.